¿Necesita comprar una computadora nueva o bien reparar su computadora porque está lenta o tiene virus? Mundo Tecnológico CR le brinda estas y muchas más soluciones. Nuestro personal capacitado en temas tecnológicos, que le brinda la asesoría especializada y la calidad que usted necesita. Mundo Tecnológico CR, de la terminal de buses de Empresarios Unidos, 25 metros oeste y 50 metros al norte, contiguo a Cruz de Amor. Llámenos al 4034 1299, 4034 1299.